Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y vamos a empezar el día haciendo una pechuga de pollo que vamos a marinar con salsa, soya, jengibre y ajo, algo riquísimo, riquísimo, riquísimo. George, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Chef, viéndote con toda la energía que corresponde estar en Menú para Todos, Chef, preparándonos para preparar platillos en casa y también en estos días, cositas que han pedido en redes sociales, Chef. Hoy, estos días vamos a estar complaciéndolos a ustedes que nos han tenido la delicadeza de tomarse un tiempo para mandarnos un mensaje y preguntarnos por algunos platillos, estos días vamos a estar complaciéndolos a varios de ustedes. Así que, George, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Así lees ingredientes de este platillo para poder empezar a cocinar. ¡Manos a la obra entonces! Para preparar este pollo con jengibre y soya, los ingredientes son una pechuga de pollo, además, una cucharada de jengibre, agregamos tres cucharadas de soya, dos dientes de ajo, medio zucchini, media zanahoria, agregamos también dos ramas de apio, una taza de papas cambray, además dos raíces de culantro, dos cucharadas de culantro y también sal pimienta. Y, chef, le damos la bienvenida oficialmente a un ingrediente que, sin duda alguna, es bien recibido, no solo por ti, sino que en todos los hogares de nuestro país. Hablo de aceite Olmeca Light. Claro que sí, George, porque Olmeca Light contiene de forma natural omega 3 y 6, que te ayudan a reducir los niveles de colesterol y los triglicéridos en la sangre. Olmeca Light es salud en cada gota. Excelente, chef. Nuevamente le damos la bienvenida entonces y vamos a preparar platillos espectaculares y deliciosos y hoy es el primer gran ejemplo de ello. Exacto, exacto. Vamos a trabajar este pollito. Miren, pues, vamos a hacer algo con las papitas, vean. Vamos a poner las papitas con agua en este plato y directo al microondas, ahí se van a empezar a cocinar. ¿Ven? Las vamos a meter en tandadas de 5 minutos. Hay que conocer el microondas para sacarle el mayor provecho. Para mí el horno microondas, George, es el mejor deshidratador que hay, ¿sí? Si vos metes hojas verdes, perejil, espinaca, cilantro, entre papel absorbente en el microondas y lo vas poniendo en tandadas de 15 segundos, se va a ir deshidratando. ¿Por qué? Porque el microondas calienta las partículas de agua de las cosas. Por eso, con estas papitas le pongo agua, lo que va a pasar ahí adentro es que el microondas va a empezar a calentar el agua que acabo de poner y las papas se van a cocinar sin secarse. Eso es lo más importante. Bueno, aquí tenemos a este pollito, vamos a ponerle las 4 cucharadas de soya. ¿Ven? Uno, dos, tres, cuatro cucharadas de soya. No le voy a poner sal porque la soya es bastante fuerte. Vamos a poner el ajo, lo vamos a machacar. ¿Ven? Lo picamos, lo ponemos ahí, tal cual. Y el jengibre igual. Vamos a pelar el jengibre. Y después lascas lo más finito posible. Una vez tengamos este jengibre picado, lo ponemos acá en el pollo. Esto ustedes lo pueden hacer por lo menos unas dos horas antes de que vayan a cocinar su pechugo de pollo. Les va a quedar mucho más rico. Yo aquí nada más estoy haciéndoles la demostración de cómo van a iniciar ustedes con esto. Lo dejamos por ahí. Ahí estamos. Ahora nos vamos con los vegetales y con el cilantro. ¿Qué vamos a hacer con el cilantro? Vamos a ocupar la raíz. Esta raíz que por lo general siempre desechamos y también la vamos a picar. Y los primeros tallitos también picadito. ¿Ok? Vamos muy bien, chef. Un par de minutos más para llegar al primer recreo. Ok, al primer recreo. Muy bien. Vamos a cambiar de cuchillo. Vamos a cortar la parte externa. ¿Y el cambio de cuchillo obedece a...? Que este tiene más filo. Ah, ok. Nada más. Muy bien. Entonces vamos a... Me extraña, chef. Usted siempre anda bien filudo, como dicen por ahí. Cabal, siempre los cargo. Siempre los afilo antes de empezar. Pero hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy les hace falta un poquito. Ahí anda el chef siempre con su afilador. Si lo vieran antes de salir al aire afilando sus cuchillos. Y asumo, chef, que es una buena dinámica en casa también, ¿no? ¿Cada cuánto recomiendas tú? ¿Se siente o cada...? Ahí está el afilador. Aquí está el afilador. ¿Lo haces regularmente o cuando ya el cuchillo te lo pide? Yo lo hago por lo menos unas dos veces por semana. Muy bien. Y eso, bueno, para una actividad bastante alta, ¿no? Sí, cabal. Que estos son los mismos cuchillos que yo uso cuando estoy haciendo mis producciones en casa. ¿Son los mismos? Son los mismos. Ah, bueno, ok. Igual el azul que a veces tengo aquí, que más parece machete, ese también lo uso para... No sufra en casa, chef. Uno de los tips definitivamente es invertir en buenos utensilios, ¿no? Para que sea más práctico también, más rápido. Y no voy a estar sufriendo, machacando casi que la comida con cuchillos que no tienen filo. Cabal, cabal. Porque no salieron buenos. Yo uso los de batalla. A mí no me gustan... A mí me gustan que sean buenos, que me aguanten, que agarren rápido filo. Así que esos sean siempre los que uso. Este, como está un poquito más grueso, vamos a cortarlo así, ¿ven? Y vamos a estar haciendo estas tiritas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la zanahoria. ¿Ven? ¿Ven esto? ¿Cómo estamos? ¿Soy si de tiempo ya? Oye, sí, chef. Ya pudiéramos ir al primer descansito. Me voy a quedar aquí con estas zanahorias, cortándolas al igual que el zucchini. Nos vamos al corte comercial y cuando regresemos terminamos el platillo. No se lo pierdo. Bueno, amigos, bienvenidos. Ya estamos aquí listos. Tuve que poner el pollo en el corte comercial. Ahora estamos poniendo en este wok un poco de olmeca-like. Se está dando gusto, chef. Me estoy dando gusto. Vamos a saltear estos vegetales de una vez. ¿Ven? Vamos a ponerle un poco de sal. Un poco de pimienta. ¿Ven? Ya en el pollito ya va. Las papas las saqué del microondas y las puse en este sartén con un poquito de olmeca-like también para que se empiecen a ahorrar y vayan tomando ahí un poquito más de color, ¿sí? Muchas personas prefieren hacer estas papitas sin su cascarita, ¿verdad, chef? A mí me fascina con todo y cascarita. Hay fibra, hay nutrientes, ahí está el mero sabor. Y es que le aporta un sabor totalmente distinto, ¿no? Esta cascarita doradita. Sí. Es deliciosa. Puede hacer un poquito como medio amarguita. Algunas personas la sienten así. Pero la verdad a mí me fascina. A mí me fascina. Vean, vamos a poner... Esto por acá. Para que también suelte un poquito de sabor. Vean. Y también vamos a ponerle un poquito de agua, dos cucharitas de agua, para que obtengamos una salsita ahí. Raíces de cilantro. Estos vegetales básicamente ya están, entonces lo único que hago es apago el fuego, ¿sí? Incorporo las hojas de cilantro. Vean. Hojas y tallo. Hoy se dieron cuenta, usamos todo, todo, todo el cilantro. Las raíces están en el pollo, parte del tallo también, y aquí en los vegetales están tallo y hojas. Y esto, vean. Básicamente ya está. Y es que es un aporte de sabor total, Chef. ¿Vale la pena utilizar? Aparte de que aprovechamos los recursos, ¿no? En estos tiempos hace que tenga más consistencia nuestra receta y más sabor. Todo es el sabor, ¿verdad? La consistencia que de vos decís, el sabor, eso le va a aportar bastante. Y vean, esto queda de veras muy, muy, muy rico. Solo tiene sal y pimienta y el cilantro. Este acompañamiento de vegetales a mí me fascina. Es una mezcla bastante interesante, bastante versátil y fácil. Como tú dices, lleva pocos ingredientes, pero ya no necesita más. Ya con eso es suficiente para generar un delicioso sabor. Exacto. Y por eso estamos haciendo esta salsita aquí a la par con el pollo, porque aparte el pollo se está terminando de cocinar ahí, está soltando jugos. Esa salsita vamos a bañar obviamente el pollo y después va a ir eso escurriendo sobre los vegetales. Va a quedar, pero maravilloso. ¿Cómo estamos de tiempo, George? Déjeme chequear, Chef, que estaba viendo aquí el monitor más cerca. Me alejé un poco del calculímetro. Tenemos dos minutos más, Chef. Dos minutos más, bueno. ¿Le alcanzan? Vamos a correr ahorita, pero sí. Vean lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar las papitas por acá. Sal. Lo que quiero es aquí presionarlas, ¿bien? Las aplasté un poquito, ¿sí? Vamos ahora con los vegetales. Suficientes vegetales. La pechuga de pollo. La pechuga de pollo. Que le va a dar muchísimo carácter, muchísimo sabor a nuestro plato. Va a caer sobre los vegetales. Va a caer también un poquito sobre la papa. Y mi recomendación es que cuando ustedes cocinen estas papas, las puedan pasar machacadas o las machaquen ustedes en su plato. Y la machaquen con la salsa de lo que lo estén acompañando. Salsa de hilacha o con, en este caso, esta salsa con soya, jengibre, ajo y raíz de cilantro. Y van a ver qué rico va a quedar. Esto huele delicioso. Es increíble cómo el color que adopta, ¿no? Este pollito, chef. Eso significa también que el sabor está en cada rinconcito de esta pechuga. Exactamente. Ahora imagínense. Yo no lo dejé marinando todo el tiempo que hubiera sido necesario. Si ustedes lo dejan marinando durante unas dos horas, tres horas, en esta soya con el ajo, el jengibre y todo esto, esto va a quedar, pero maravilloso. Bueno. Ay, George, esto huele demasiado bien. Ahí está, ¿ven? Ahí estamos. ¿Cómo lo ves? Me encanta, chef. Se nota bien un platillo súper completo, lo que realmente queremos. Ese buen balance, la papita, los vegetales y el pollito que se ve delicioso, chef. Así que un excelente trabajo. No cabe duda que el sabor está en cada rincón porque utilizaste aceite Olmeca también, chef. Aceite Olmeca Light que llega a la cocina de menú para todos porque tú definitivamente lo recomiendas para hacer estas recetas. Claro que sí, George. Aceite Olmeca Light contiene de forma natural omega-36 que te ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Olmeca Light es salud en cada gota. Delicioso, chef. No se diga más. Ojalá que en casa también ya a partir de ya. En su próxima visita al supermercado pongan en su carreta Olmeca Light y van a disfrutar también de estos beneficios y el excelente sabor, chef. Así es, George. Así que nos vamos al corte comercial, ¿te parece? Nos vamos, chef. Siempre recordando, nuestra plataforma nos pregunta, ¿dónde están las recetas del chef Guayo? Esta deliciosa receta que preparaste hoy la encuentran en Facebook e Instagram como Menú para Todos. Más que bienvenidos para disfrutar de todas las recetas, chef. Así es, así que los esperamos por redes sociales. Ahí nos pueden escribir cualquier duda que tengan. Nosotros con muchísimo gusto vamos a estar contestando. Nos vamos al corte comercial y regresamos con un platillo de pasta. No se lo pierdan. No se lo pierdan.